Un grupo de migrantes protagonizaron una fuerte pelea en la colonia Garzanieto, donde uno de ellos lamentablemente perdió la vida y otro resultó herido tras ser atacado por un arma blanca en el municipio de Monterrey. Un hondureño perdió la vida y otro quedó gravemente herido al registrarse una pelea entre varios inmigrantes en el interior de una vecindad en Monterrey. Durante el conflicto, uno de los participantes empuñó un cuchillo y atacó a los dos hombres, causándole severas lesiones para darse a la fuga de manera inmediata. El crimen fue reportado la mañana del jueves en un cuarto de renta ubicado en la calle Venostiano Carranza, entre Mariano Paredes y Anastasio Bustamante, en la colonia Garzanieto. La policía no estableció en el momento la identidad de la víctima mortal, un varón de entre 30 y 35 años, de teza perlada, cabello corto y complexión media. Él vestía únicamente bermuda de mezclilla azul y estaba descalzo. El cadáver quedó en el interior de la habitación, boca abajo, después de sufrir varias heridas en el pecho y el abdomen. La persona herida fue identificada como Ferlis Sánchez Alvarado, de 26 años, originario de Honduras y quien recibió puñaladas en el abdomen y en el cuello. Habitantes de aquel sector comentaron que el inmueble era rentado por un hondureño, que no ha sido localizado por las autoridades y el cual era frecuentado por otros centroamericanos. Trascendió que el rentero y otros hombres estaban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas durante la madrugada y ya en la mañana comenzaron a discutir lo que generó la posterior agresión con arma blanca. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario Agustín Martínez.